Bueno, hola, soy Elvia Analia Espinosa. Hola, me llamo Natalia Inés Chávez. Bueno, mi nombre es Guillermina y activo en el FOL hace más o menos unos tres años. Y bueno, soy una compañera de acá del FOL. Quería comentarles que hace cuatro años, desde el 2016, se formó acá en Fisquemenuco. Éramos diez compañeras y a medida, en el transcurso de los meses, se fueron sumando jóvenes, hombres, muchas señoras solteras, por todo el tema que cerraron muchas fábricas, por falta de trabajo. Entonces, el día de hoy somos 200 compañeras, entre jóvenes, hombres y mujeres. Bueno, y quería comentarle un poquito del trabajo que hacemos nosotros. Yo estoy en una cuadrilla del comedor. Somos cuatro compañeras que trabajamos los días lunes y viernes. Bueno, y se viene a hacer la comida para poder ayudar a la gente. Empezamos haciendo para 100 porciones, 120, y cada día se iba sumando más gente. Así que ahora, en total, estamos cocinando casi 180 porciones. En tiempos regulares, digamos, o prepandémicos, me dedico o aporto más que nada en los espacios de formación, en los espacios de género, y también participo de la asamblea y otras actividades. Y actualmente, en este tiempo de pandemia, vengo colaborando con la asistencia a las compas aisladas, realizando compras, algunas cuestiones de comunicación también. Y también, un poco lo que, en relación a lo que comentan las compañeras, me parece importante pensar cuál es el lugar que tenemos las organizaciones sociales en este momento histórico tan particular que nos toca vivir y en el que nos toca estar organizadas. Y en ese sentido, me parece que es muy importante recuperar todo lo que venimos acumulando en términos de experiencia organizativa, que nos permite hoy, en este momento de pandemia, poder hacer frente a las diferentes crisis que estamos viviendo desde una perspectiva, desde abajo, popular y también a la izquierda. ¡Gracias! 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 Entonces, quería comentar que acá, en nuestro barrio, soy de Julio Corral, Altabarda, tenemos muchos inconvenientes. Con nuestra organización hemos salido a marchar el año pasado, porque hay mucha falta de agua, tenemos problemas con las cloacas, supuestamente, en una marcha que hicimos, dijeron que iban a venir a arreglar, vienen, desagotan los pozos, y el día de hoy, bueno, vamos a ver cómo son las cosas, la mierda, viene llegando allá al puente de JJ Gómez. Y, bueno, yo soy la que cocina, tengo mis otras compañeras, que ellas hacen la masa, pelan la verdura y, bueno, y así es el trabajo que hacemos nosotros para poder ayudar a la gente. ¿Qué les ha cambiado con la pandemia? ¿Viene más gente? Sí, se ve mucha necesidad, se ve mucha necesidad en la gente, aparte de que vienen a buscar la comida y nos piden leche, mercadería para la gente, que la necesita. ¿Y el trabajo de ustedes ha cambiado mucho? Y sí, porque a la vez cocinábamos en una olla más chica y ahora ya se hace en la olla más grande. En ese sentido, me parece que los aprendizajes que hemos ido teniendo en el tiempo tienen que ver con una parte con todas estas tareas que numeraban las compañeras, que van desde pensar qué cocinar hasta hacer las compras, ponernos de acuerdo qué días hacer el comedor, que son un montón de tareas que solemos realizar las compañeras en las organizaciones y que vamos aprendiendo con el tiempo a cómo hacerlas. Y también aprendizajes y acumulados, por ejemplo, en relación a construir otras sensibilidades en este mundo que permanentemente nos enseña a que las resoluciones para las cosas son en términos individuales y también en términos meritocráticos. Entonces me parece que ese es un acumulado de saberes, de conocimientos que tenemos y que ponemos ahora en juego en este momento de profunda crisis y que nos hace ser un actor fundamental a la hora también de pensar las salidas a la crisis. Yo quiero decir que es una vergüenza porque con eso podemos sufrir muchas enfermedades y el agua es mucho uso de la gente de acá. También faltan viviendas, por ejemplo, muchos vecinos agarraron terrenos porque necesitan a dónde vivir y vinieron el municipio y la policía y le tiraron todo abajo y creo que es un derecho tener una vivienda. Y es un derecho tener el agua para uno poder vivir mejor y no asistan tantas enfermedades. Bueno, otra cosa. Yo soy una compañera que viene a cocinar también y con este tiempo de la pandemia vemos que hay mucha necesidad y lo malo que tenemos es que no tenemos apoyo del gobierno, no tenemos apoyo de provincia y no tenemos apoyo de nación. Ellos se creen que por traer una bolsita de mercadería o mandar el Estado a mercadería se creen que nos van a conformar. Y ya no estamos a los años de antes como era la política, que venían con una bolsita negra y te conformaban. Como yo le digo a mis compañeras que nosotros podríamos estar en nuestras casas, quedar en nuestras casas con nuestra familia, pero nosotros vemos la necesidad de la gente. Así que nos levantamos muy temprano, a partir de las seis y media, ya estamos acá en el salón y empezamos a hacer nuestro trabajo, que nos gusta. ¿Hace cuánto tiempo estás recaliendo? Hace cuatro años que estamos. Y bueno, nosotros que estamos cocinando, bueno, empezamos la pandemia, antes igual se estaban haciendo esos trabajos, porque tenemos, somos varias cuadrillas. Hay albañilería, costura, se hace la leche, hay niñez. Cuando pensamos en las crisis y reflexionamos colectivamente, nosotros decimos que la crisis es una crisis sanitaria, bueno, que tiene que ver con esta emergencia del virus, pero que también esa crisis se asienta en una crisis económica y social más profunda, que era previa, y que también es una crisis que da cuenta de que el sistema capitalista nos deja, digamos, desprotegidas y desprotegidos a un montón de personas, cada vez más en relación a la posibilidad, bueno, como contaba Nati, de acceder a un ambiente sano, de acceder a lo más básico que tiene que ver con reproducir la vida diaria, con alimentarnos, con tener tiempo para cuidar a las personas que queremos. Entonces, bueno, esta crisis tiene diferentes complementos, digamos, o diferentes partes, a las que, como podemos, digamos, y generando estrategias, vamos tratando de afrontar las organizaciones sociales. Pero bueno, a la vez también este contexto nos pone como desafíos impensados, si se quiere, que tienen que ver con el nivel muy elevado de precarización de la vida en la actualidad. En Argentina, según los últimos índices que sacó el INDEC, digamos, oficiales, un 40% de la población es pobre y de ese 40%, un 10% vive bajo la línea de indigencia y también, según los datos oficiales, alrededor del 13% de las personas se encuentra, digamos, desocupadas. Pero bueno, ese es un índice que también, según, digamos, otras perspectivas, es más elevado porque en los últimos meses mucha gente no pudo ni siquiera salir a buscar trabajo. Entonces, también decimos que hay una desocupación que rondaría más o menos el 30% de la población. ¡Suscríbete al canal! El día de hoy hay mucha necesidad. Más con esta pandemia que estamos pasando, provincia, tuvimos que lucharla. Muchos compañeros estos meses para que nos puedan ayudar con una lavandina, con un alcohol en gel. Por eso estamos pidiendo que el Estado abra los ojos como estamos viviendo. Como ellos tienen para vivir, se cree que nosotros tenemos y los compañeros que estamos, que somos 200 personas, somos gente humilde. Y el día de hoy, cuando estamos en el comedor, vienen muchos abuelos, viene mucha gente que lo necesita. Por eso estamos pidiendo que por favor el Estado se fije y ayude a los comedores como tiene que ser, a las organizaciones. Las organizaciones no se forman porque son unos vagos o porque no quieren trabajar. Las organizaciones se forman porque hay mucha gente sin trabajo y sin llevar un plato de comida a su casa. Por eso le pido al municipio también que así como nos venían dando un suicidio de 36 mil pesos, ¿por qué lo bajan? El día de hoy nos están dando 30 mil y creo que con lo que estamos pasando, que cada día aumenta. No puede ser que una bolsa de cebolla esté saliendo mil pesos. Cuando vas a la otra semana está saliendo 1.500 y con 30 mil pesos el día de hoy no haces nada. En una comida nosotros para ayudar a 280, haceros 280 platos de comida gastás casi 10 mil pesos, 8 mil pesos y a medida que van subiendo las cosas ya ni comedores van a poder ver. Entonces pedimos a provincia y al municipio que nos traten de ayudar más que con 30 mil pesos no cocinas todo el mes. Comentanos, en el barrio ¿cuántas familias viven? Mira, no te sabría decir un total de cuántas familias, pero bastante, bastante. Hay muchas casas precarias, muchas casitas de madera. No, mucha gente, mucha gente vive acá. ¿Y las condiciones en las que se está en el barrio con respecto a poder cuidarse en la pandemia? ¿Y eso cómo son? Y mire, nosotros acá tratamos de nosotros obviamente las que cocinamos y trabajamos, nos cuidamos, usamos nuestro barbijo, tenemos el alcohol en gel, pero vos ves por ahí que hay gente que anda caminando y no usa el barbijo y como que no le importa. Y en esas condiciones son en las que nos tenemos que organizar. Gran parte de nuestros compañeros y compañeras han quedado, digamos, desocupados o sin la posibilidad de realizar changas habituales que hacen. Entonces cuentan solamente con, digamos, con la ayuda de las organizaciones y eso nos pone en una situación de estar resolviendo permanentemente la urgencia, ¿no? Bueno, la compañera que, no sé, que por ejemplo algo muy fuerte que se queda aislada con su familia y no tiene alimento en la casa y si bien quiere cumplir con la cuarentena porque hay un nivel, digamos, de conciencia de los colectivos y se quiere de la comunidad de la importancia de no salir para no contagiar a otros, está en su casa sin poder acceder a alimentos, digamos, somos algo muy básico. Entonces en ese sentido, bueno, nosotras organizando, coordinando quién puede acercárselo y no es solo una compañera porque también como explicaban las compas somos alrededor de 200 personas. Entonces, bueno, ese es otro de los desafíos que tenemos que tiene que ver con cómo a la vez que vamos resolviendo lo inmediato, digamos, la subsistencia y aportando a eso vamos pensando alternativas de mediano y de largo plazo para la transformación social a la que apostamos y también vamos exigiéndole al gobierno que tenga medidas acorde a la situación que estamos vivenciando. Y en ese sentido, digamos, bueno, uno de nuestros lugares si se quiere fundamentales tiene que ver además de la construcción barrial con todo lo que ya contamos la calle, ¿no? Como un lugar, como un escenario en el que podemos reclamar todos esos derechos que se van vulnerando. Y podés hacer un día a la semana nada más comida porque no llegamos y la gente lo necesita, no necesita un día nada más para comer. Entonces, pido que provincia nos ayude más con mercadería para la gente, no solamente los compañeros reciben, viene mucha gente al comedor y te pide mercadería y no le puedes decir que no porque uno se pone en los zapatos de ellos y lo necesitan. Entonces, por favor, pedimos ayuda, que vengan a ayudar al barrio, que larguen el agua como tiene que ser, que si uno va a pedir un terreno de municipio que se lo den porque por eso la gente agarra terreno para tener una vivienda donde vivir. Y por favor, vengan a hacer algo por las cloacas acá en Julio Corral, que lo necesita el barrio, que es el barrio que está solo sin que vengan a ayudar. Ayudan haciendo otras cosas, haciendo ruta a las calles, sí, es necesario, pero creo yo que primero tendrían que hacer las cloacas, el agua y las viviendas para la gente, que es un derecho que tenemos que tener. ¿Cómo se califican? ¿Cómo hacen para cocinar? Bueno, nosotros tenemos mechero y bueno, ahí se pone la barrafa, se pone la olla y bueno, ahí cocinamos. Igual acá en el salón tenemos una cocinita de leña nosotros, así que hacemos fuego porque la mañana está frío. Como les digo, a partir de las seis y media ya estamos acá nosotros y hasta las una, una y media no nos vamos a la casa. Así que... ¿Y cuántas porciones reparten las veces que cocinen? y 280 porciones, no se baja de eso. Porque una vecina le avisa a la otra y vienen y así estamos. Y nos damos cuenta porque tenemos tres clases de olla, así que empezamos con una y después se ha cambiado la otra y ya ahora se usa la grande, la olla más grande. Así que... Ahí nosotros nos damos cuenta de la gente que se une. Y bueno, ahí también cómo vamos mediando esto de poder salir a la calle con los cuidados. Son todos aprendizajes que nos demanda este último tiempo, digamos, de también tener creatividad política, poder ir adaptándonos y seguir reclamando medidas de fondo porque si bien la solidaridad como gesto político, como gesto social, como sensibilidad política es fundamental la magnitud de la crisis solo se resuelve con medidas de fondo que tiene que tomar el gobierno en sus diferentes instancias y que para nosotros también y nosotras tiene fundamentalmente que ver con tocar a los sectores que se siguen enriqueciendo aunque en un contexto de empobrecimiento y pauperización total a través de un sistema de impuestos que como la consigna sería del impuesto digamos a las riquezas que además la pandemia ya lleva siete meses y todavía no ha habido ninguna medida por parte del gobierno nacional que tenga que ver con afectar los intereses de los sectores que más tienen. que más Gracias por ver el video. 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 Y nosotros acá tomamos todos los recaudos a la gente también, le echamos alcohol en gel, le damos un barbijo y esas cosas tratamos de algunas compañeras hacer y darle a la gente. ¿Cómo consiguen la comida? Bueno, nosotros nos da una ayuda del municipio y con eso se compra lo que es la carne, la verdura y bueno, lo que se ocupa, lo que es sal, comino, todas las cosas para caldo, todas esas cosas se compra con eso. ¿Y las alcanza? Y les soy sincera, no, no alcanza. No alcanza porque en una olla de mil litros, mil litros, puede ser la olla grande. Nosotros echábamos dos ranchos de chorizo y ahora para que nos rinda para hacer otros días más se está echando uno. Así que imagínense. Y se trata de que todo le alcance un poquito. Y se trata de que todo le alcance un poquito. Y se trata de que todo le alcance un poquito más detrás del impacto que está teniendo la crisis actualmente y a la vez que, digamos, la concentración de la riqueza se sigue produciendo. Así que en ese sentido las organizaciones, digamos, además de resolverlo inmediato, pensamos propuestas, digamos, de salida de la crisis, que son propuestas, digamos, desde los sectores populares y que también nos parece importante visibilizar en este momento. Pero con lo que tengan, tengan un paquete de fideos, una frazada, lo que tengan nos ayudaría. Y bueno, qué más decir, que tenemos cuadrillas. Con esto, con la pandemia, no podemos estar trabajando, pero tenemos cuadrillas de albañilería, costura, niñez para los niños, que por ahí necesitan una maestra, comedor y muchas cosas más. Y gracias a Dios, el año pasado pudimos terminar nuestro salón, tenemos nuestro salón propio, por ahí el que conozca Altabarda, Julio Corral, estamos en la parte de la toma, por calle Irene de Neira, al fondo. Se llamaría El Fol, o si no consulten en el barrio, que nos conocen. Y 200 personas son, que se asisten con el bolsón de mercadería. Y aparte, gente que no es de la organización, que viene a retirar la comida y que siempre está necesitando mercadería y siempre se le prepara. Y bueno, así que, bueno, para la gente que me está escuchando ahora, bueno, nosotros lo tenemos acá en Altabarda, está el comedor. Así que, si alguien está escuchando y eso, si nos quieren ayudar o darle una ayuda, se pueden acercar acá. Y estamos necesitando lo que es verdura, capaz que alguna verdulería por ahí, si tiene verduras, ¿cómo se llama esto? Todo lo que se ocupa para hacer una comida. Por favor, hagan algo en el barrio de nosotros, por favor, porque del año pasado que venimos marchando, porque nuestras necesidades y las necesitamos, más el agua, que hemos ido a Agua Riano y Grina y nos han dicho promesas y promesas. Y así sucesivamente, hemos marchado acá en el barrio por las cloacas y promesas vienen al otro día como burlándose y lo necesitamos. Y por ahí sí el municipio nos puede dar un poquito más de ayuda, no solamente el suicidio, otras cosas que necesitamos, o ayudarnos a compañeras que por ahí necesitan una chapa y algo así, no se laven las manos entre municipio y provincia, porque eso hacen cuando uno va a una reunión. Entonces, necesitaríamos ayuda. Bueno, muchísimas gracias y soy de la organización El Foro. Ahí también me gustaría agregar, digamos, en relación a organizar el proceso de trabajo, digamos, imagínate o imagínense que somos en tiempos regulares cerca de 200 compañeras que realizamos tarea comunitaria. Digo compañeras porque un porcentaje muy elevado de la organización, o sea, su abrumadora mayoría, está compuesta por mujeres de diferentes edades, de mujeres jóvenes, digamos, hasta mujeres mayores. Y en ese sentido, organizar el trabajo siempre es para nosotros una disputa, y es una disputa en términos previos a la pandemia, y eso tiene que ver con el sentido común o con las ideas más generales que hay de qué hacemos los movimientos, qué hacemos las organizaciones, qué hacen las personas que cobran planes sociales. Y en ese sentido, lo que siempre disputamos y discutimos con el sentido común es que nosotras trabajamos en la comunidad y hacemos trabajos que son relevantes en la vida comunitaria, digamos. En la pandemia está más asociado, bueno, a lo que es la alimentación, digamos, la comida y la asistencia a las personas aisladas, pero en general el abanico es mucho más amplio, inclusive algo que rompe bastante con los estereotipos de género, que tiene que ver con que son las propias compañeras de la cuadrilla de albañilería, por ejemplo, las que le arreglan casas a su... O sea, sí, arreglan las casas, las cuestiones habitacionales a otras compañeras, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es toda una disputa que vamos dando en relación, bueno, al lugar del trabajo en la organización. Y en el tiempo, digamos, de la pandemia lo que estamos discutiendo es que nuestro trabajo es esencial y que nuestro trabajo es esencial tiene que ver con que si nuestro comedor no estaría acá funcionando, habría personas que los días que el comedor funciona no podrían alimentarse, que es una cuestión, o sea, si eso no es esencial, ¿qué es lo esencial, no? Y también, no solo el comedor, sino el reparto de alimentos a las familias que lo necesitan. En ese sentido, todas estas tareas que vamos nombrando y que fuimos nombrando con las compañeras son tareas que en general las realizamos las compañeras, tanto en las casas como en los espacios comunitarios. Sin embargo, la disputa que para nosotras es importante es decir que esas tareas tienen un valor social que tiene que ser reconocido. Es decir, que es un trabajo, que es un trabajo que en general es impago y que en general también está invisibilizado. Como si a nadie le importara o como si no fuera relevante para la sociedad. Y en realidad en estos tiempos de pandemia se nota todavía más la importancia que los trabajos que están feminizados tienen, digamos, ¿no? Pero además no solo nos importa el reconocimiento social de ese trabajo, nos importa también su reconocimiento económico. Y en ese sentido, la campaña Somos Esenciales que lleva adelante el FOLE a nivel nacional tiene que ver con que las compañeras que en tiempo de pandemia se exponen, nos exponemos, digamos, en las diferentes tareas tengamos un reconocimiento económico por parte del Estado acorde a las tareas que se necesitan. Digamos, ahí Elvia, la otra compañera mencionaba en el comedor, bueno, no sé, se empieza a las 6 de la mañana y se termina a la 1 de la tarde. Un montón de horas de trabajo que si bien están, digamos, orientadas por la solidaridad y por la voluntad y por la importancia, digamos, de poder ver al otro que está sufriendo, que la está pasando mal, además de reivindicar eso, digamos, como un valor humano, la solidaridad, creemos que tiene que tener un valor y un reconocimiento económico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!